Bienvenidos todos a la bodega de San Ginés, a la sede del Consejo Regulador, que una vez más se honra en tener al Jerez Deportivo Fútbol Club con nosotros. En una ocasión, además, muy ilusionante, en una nueva etapa que se abre, quiero dar la bienvenida, por supuesto, al presidente, a Ignacio de la Calle, buen amigo y, bueno, una persona de la casa en muchos sentidos. Y a José Pérez Herrera, bienvenido, enhorabuena. Y, bueno, mis mejores deseos para el club, para ti personalmente, en esta temporada que ahora empieza y que, además, bueno, para nosotros es un honor y un orgullo que nuevamente la puesta en marcha se realice de la mano de ese trofeo con tanta solera que es el trofeo de la Vendimia, en el que agradecemos enormemente que se nos dé la posibilidad de colaborar. Así que, insisto, yo voy a ser muy breve, solo quería daros a todos la bienvenida, augurar una temporada llena de éxitos para el Jerez y, bueno, en la que ahí estaremos animando al equipo y deseando celebrar con una copita de vino Jerez cada una de las victorias del Jerez. Así que, tiene la palabra el presidente Ignacio de la Calle. Quiero daros las gracias a todos los medios de comunicación por asistir a este acto y Jerez y los jerezistas os agradecerán vuestro trabajo y esfuerzo en pro de la comunicación. Estamos en la Casa del Vino, en el Consejo Regulador del Jerez-Jerez-Cherry, el motor de la economía de esta ciudad. Y me pregunto, ¿qué sería esta casa sin la Vendimia? Nada. No serviría para nada, sin Vendimia. La Vendimia es el fruto del trabajo del viticultor durante todo el año, la que posibilita al vino joven que rociará nuestras soleras. La Vendimia es, pues, el acontecimiento más importante de la ciudad. Por eso, el Jerez, en el año 1952, creó este trofeo, que es el más antiguo del fútbol español y que rinde homenaje a la Vendimia. Por ello, estamos aquí como en nuestra casa y queremos agradecer al Consejo y a su presidente, César Saldaña, que nos abra las puertas de esta institución para presentar esta nueva edición del trofeo de la Vendimia. A César lo conozco de toda la vida y su elección como presidente ha supuesto para esta casa del vino su mejor fichaje. Por su trayectoria y conocimiento del sector, estoy seguro que llevará al Consejo Regulador de Jerez a cotas más altas. Tenemos presidente para rato. Gracias, César, por tu ayuda y tu apoyo. Y gracias al Consejo por la donación de estos dos cataminos jerezanos que premiarán al campeón y subcampeón de este trofeo. Gracias también a Marca y a su director, Juancho Vallardo, que por su vinculación con el jerecismo y por hacer posible con su colaboración la edición de este trofeo de la Vendimia. Sabe, Juancho, que somos un equipo humilde y que no obedecemos consignas políticas ni económicas de ningún tipo. Solo las decisiones de nuestros socios, en defensa de nuestros colores. Somos un club libre y dueño de nuestras propias decisiones. Gracias también a Álvaro Ojeda, aquí presente. Y gracias a Enrique Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, por haber hecho realidad de este sueño, que no es otro que jugar en Chapín con el filial del club más grande del mundo, la presente edición del trofeo de la Vendimia. Real Madrid-Castilla es el exponente mejor de equipo de fútbol, filial del fútbol español. Es un semillero de futbolista que rocía el panorama nacional como se rocía la solera de Jerez con vino joven. Siempre es un espectáculo ver las jóvenes promesas del Real Madrid-Castilla, que más que promesas son una realidad, evolucionar sobre el campo de fútbol y ahora mucho más bajo la batuta de Raúl González Blanco. Este es nuestro rival del próximo día 28 de este mes. Empezamos la pretemporada, una pretemporada tremendamente ilusionante. La comenzamos de la mano de José Pérez Herrera, a quien la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, ha dado toda la responsabilidad del área deportiva, desde el daño más bajo de la cantera hasta su primer equipo. Él y su equipo se encargarán de formar valores, en valores a nuestros jóvenes como en deportividad, entrega, esfuerzo, compañerismo, honestidad y sobre todo competitividad. Y formarlo no solo como futbolista, sino también como persona, que es más importante. José ya tiene conformado casi, con la inestimable ayuda de David, el equipo con chicos de la cantera y otros chicos del entorno nuestro, como Gédula, Sanlúcar, El Puerto, que encajan perfectamente en el perfil de lo que buscamos. Todo ello con un presupuesto limitado, pero que estamos seguros que va a dar mucho juego, seguro. Ahora José os explicará también un poquito más lo que yo os estoy explicando, os estoy diciendo aquí. Pero ahora es el momento de la afición. La afición tiene que hablar y desde la unión del jerecismo, todo el jerecismo, no me canso de repetirlo y de reclamarlo, y dar un empujón tan fuerte a este proyecto que sea capaz de convertirlo en una realidad palpable. Gracias a todos y esperamos el día 28 en Chapín. Muchas gracias. Hola, soy Juancho Gallardo, director de marca, y nada, quería mandaros un saludo y expresaros mi satisfacción por vincular nuestra marca a vuestro trofeo de la vendimia, uno de los más antiguos, sino el que más de España. También nuestra satisfacción por apoyar el fútbol popular, el fútbol más de base, por esta alianza con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que dará muchos y buenos frutos en un futuro. Esto solo es el primer paso de un encuentro entre dos instituciones que debemos caminar juntas y que así lo vamos a estar haciendo. Toda la suerte del mundo y el mayor de los éxitos deseo para esta edición, que ahora comienza, y el nombre de marca estará muy presente en este torneo. Y nada, seguiremos en contacto y haciendo muchas cosas por Jerez, por el torneo de la vendimia, por el fútbol popular y, en definitiva, por los aficionados al fútbol de toda España. Os mando un abrazo a todos. Lo primero que tenemos que estar es muy orgulloso, o en mi caso, como jerezano y jerezista, de estar en este marco tan incomparable y tan relacionado con lo que es la ciudad. Y, bueno, y además acompañado también de tantos jerezanos y jerezistas, como hay en la sala, y agradeceros, bueno, por la presencia también de todos los medios. Después, bueno, está respaldado tanto por marca nuestro escudo y, evidentemente, el de todo un club a nivel, como dice nuestro presidente, a nivel mundial tan reconocido. La verdad es que es motivo para estar más que orgulloso y, bueno, como representante del equipo deportivo, pues me encuentro en una situación de, bueno, de un gran orgullo, como digo, y una gran satisfacción de pertenecer a este proyecto, ¿no? Y que el club en sí, o a través de la nueva Junta Directiva, pues haya confiado en nosotros para, bueno, para llevar el barco a buen puerto, como se suele decir. Así que, nada, estamos muy ilusionados, cada vez queda menos para el comienzo de la temporada. En principio, la idea es comenzar el día 21, que es el miércoles que viene, y, bueno, con muchas ganas de eso, de comenzar este andar, este camino, es muy ilusionante, a la vez muy humilde y, como dice el presi, muy adaptado a las limitaciones quizá económicas que nos encontramos, pero, bueno, como buenos profesionales somos capaces de adaptarnos y de ser camaleónicos para, bueno, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que somos y convivir con ello. Y estoy seguro de que, a través de trabajo, de ganar ilusión, pues, bueno, vamos a conformar un equipo nuevamente competitivo, el cual transmita emociones y sentimientos a todo el jerezismo, que la afición, pues, se sienta identificada con él mismo independientemente de los resultados, que es algo que este año ya lo conseguimos y de lo cual nos sentimos muy orgullosos y que, bueno, que consigamos crecer y dar pasito a paso, pues, de que este proyecto vaya creciendo, de que este club cada vez vaya siendo mayor y que vaya acompañado, bueno, pues, de pequeños logros y que cada día, pues, nos sintamos, pues, un equipo más hecho, un club más conformado, más profesionalizado y eso, bueno, pues, nos lo va a dar el día a día, el trabajo constante y, sobre todo, la unión de todos. El partido será el 28 de julio, ¿vale?, a las 9 de la noche en el Estadio Chapin. Bien, voy a quitar la mascarilla y decime que ya estamos vacunados aquí todos. Comentaros que, en principio, el aforo que se tiene ahora mismo son de 2.500 personas. Es por ello que le vamos a dar prioridad en la venta de las entradas a los socios, primero. La venta de las entradas se pone mañana ya en las oficinas nuestras del club, a primera hora de la mañana y se van a poner tanto a la venta de las entradas del partido del Real Madrid-Castilla, que será el día 28, y las del Sevilla Atlético, que serán la semana siguiente, ¿vale? Os digo los precios, ¿vale?, y ahora os comento sobre el tema de esas entradas. Tanto los socios que son de la categoría oro como la premium entrarán gratis en el partido y luego hay unos precios que son tribuna. Voy a decir primero los precios de socios. En tribuna son ocho euros, preferencia siete, fondo sur cinco y infantil cuatro, ¿vale? Y para los no socios serán en tribuna doce, preferencia once, fondo sur nueve y infantil seis. Como decía, si a partir de mañana que se pone la venta de las entradas, si un socio compra, o una persona que no sea socio, las entradas tanto del Real Madrid-Castilla como el Sevilla Atlético, podrá entrar gratis al partido del San Fernando, que jugaremos el sábado 21 de agosto en Chapín, ¿vale? Son de los partidos que tenemos en esta pretemporada en el estadio. Y, bueno, desde aquí, desde la Junta Directiva, animar a todos los socios que estallan aquí el día 28. Creo que tenemos también el cartel del trofeo, si mientras Álvaro lo puede ir viendo o colocándolo. Entonces, hay una gran petición de entrada, pero si os digo que los socios que se están acercando, tanto los que ya se han hecho socios como los que van a ir a partir de mañana, pues tendrán ellos prioridad, ¿vale? Esperemos que el aforo pues siga de aquí al día 28 en las mismas personas. Como decía, el partido del San Fernando será el 21 de agosto, también en Chapín, y ya desde mañana estará también esa entrada disponible, ¿vale? El que compre tanto la del Madrid como la del Sevilla Atlético la podrá llevar. Sí queríamos, para terminar, con el tema del trofeo, que ha suscitado bastante expectación en nuestros aficionados. Como sabéis, hemos cambiado de marca, de ropa este año. Bueno, tenemos a Umbro, una de las marcas, pues bueno, señera en el fútbol que han vestido tantos equipos, como el Celtic, que fue casi de los primeros, el Aya, el Manchester United, la selección inglesa, que en el Mundial 66 ganó con esa camiseta. Hemos tenido un acuerdo que va a durar en principio, está firmado por dos años, y lo que vamos a presentar ahora, que ahí viene nuestro jugador Curro, es la camiseta con la que se va a jugar el primer equipo la pretemporada, ¿vale? Esta camiseta es un homenaje a la cantera del club. Va a ser luego la camiseta, si quieres pasa, Curro, y la vemos. Esta camiseta la utilizará luego, como decía, toda la cantera. Y en homenaje a la cantera y en homenaje a nuestros socios, esta camiseta de pretemporada la vamos a sacar a un precio de 19,90, que yo creo que es un precio, pues bueno, para una camiseta con nuestro escudo, la primera con Umbro, a un precio supereconómico y para que todo el mundo la pueda tener. No hay que confundir con que luego sí estará la camiseta de Umbro de la que se jugará la liga regular, que también adelantamos a nuestros socios que hemos conseguido, aparte de tener una marca de primera línea, si hemos conseguido bajar también y abaratar el precio de la camiseta. Y os lo digo ya para los socios, para todos los que nos están viendo, que tendrá un precio de 34,95. Yo creo que es una bajada muy importante para las camisetas con el salto de calidad que tenemos de la marca y para que todo el mundo no se quede este año sin poder comprar la camiseta, la camiseta y lucirla por Jerez. Bueno, yo creo que en principio… Ah, David. Juan Carlos, ¿funciona esto? Sí. Una pregunta con respecto al aforo. ¿De aquí al día 28 es posible aumentarlo? ¿Creéis que puede ser posible? ¿O aspiráis a eso o no? Y con respecto a la camiseta, ¿los precios que son para socios o para todos los aficionados? Es para socios. Los precios son para socios. ¿Vale? El aforo, pues, yo esperemos por lo menos que no se baje. 2.500 es una cantidad de asistencia que puede estar bien, aunque para nosotros nos encantaría que fuera más. Además, haremos lo que las autoridades sanitarias, como siempre hemos hecho desde que empezó la pandemia, que siempre lo hemos cumplido escrupulosamente y aquí se cumplirá igualmente. O sea, que veremos estos días por donde parece ser que las medidas se están manteniendo, que no sé a pesar de los contagios entre jóvenes que están dando, pero esperemos que por lo menos esos 2.500 socios podamos tener. Gracias por ver el video.